Hola queridos amigos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal Como vieron en la descripción del título les voy a enseñar a hacer una harina para las dietas keto, cetogénicas Mucho más barata que la harina de almendras Como ven, yo me estoy metiendo en esta onda de comer sin carbohidratos, sin harinas, comer sin azúcar Y quería hacer como un sustituto de harina de trigo Y estuve haciendo varios experimentos, ensayo y error Y conseguí la mezcla perfecta de semillas para hacer una harina cetogénica que te sirva Como ven, en la dieta cetogénica se usa mucho la harina de almendras Para hacer repostería, para hacer tortillas, para hacer pan Y yo pues veo que la harina de almendras es carísima O sea, también comprar la harina de almendras y molerla es muy caro Entonces yo pide esta fórmula He hecho pan de hamburguesa keto He hecho tortillas Y me han salido muy buenos Y me han salido muy buenos Entonces quiero compartir mi receta con ustedes Si ven Aquí vamos a hacerlo equivalente a un kilo de harina cetogénica Para preparaciones Entonces lo que vamos a utilizar Es un cuarto de almendras Vamos a utilizar medio kilo de semillas de girasol Y un cuarto de kilo de semillas de linaza Así que vamos a usar el molino que usamos en el video anterior Para empezar a hacer la preparación Bueno, vamos a empezar A hacer las almendras Y vamos a vertir la linaza Solo esto Todo bien Vamos a Vamos a ver Vamos a encenderlo Bueno, ya molimos las almendras con la linaza Ahora vamos a moler El medio kilo de semillas de girasol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que va Y este lo vamos a echar Con la mezcla de linaza y almendras si amigos este molino es revolucionario me encanta si tu eres de Zapopan vives en la zona metropolitana en Guadalajara si quieres un molino de estos abajo en la descripción te voy a dejar mi página de Facebook donde lo puedes pedir yo los te lo puedo conseguir o si te interesa esta versión de esta es la versión de 700 gramos es la que yo te puedo conseguir y esta te sale en 4000 pesos pero te sirve para moler de todo esta garbanzo está pero chingroncísimo va a ser inoxidable bueno les voy a dejar un video donde donde muestro donde lo pruebo huele bien huele bien si les interesa pues ahí está bueno amigos aquí quedó así quedó la harina ya lo mezcle sabe bien sabe bien me la voy a probar muy rica chile para hacer repostería pan tortillas lo que quieran voy a hacer este le voy a mostrar un pastel que hice de de zanahorio de gueto con esta harina y quedó nada que envidiarle a la harina de almendras pero mucho más económico este también voy a hacer pan de hamburguesa y quiero que vean como quedó el resultado así que ahorita abajo ahorita les muestro ya bueno y lo guardo en un envase y así voy a guardarlo poco a poco bueno amigos como ven miren ya hice con la misma harina con la mezcla hice un pastel de de zanahoria miren lo voy a probar quedó súper bien la consistencia buenísimo 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 y más barato entonces hagan esta mezcla si tienen un molino hagan la mezcla y verán que van a ser una buena harina le va a servir para repostería para para pan de hamburguesa u otras cosas que necesiten tortillas o algo así bueno les voy a mostrar les voy a mostrar este voy a hacer pan de hamburguesa así que todavía sigan viendo para ver cómo va a quedar el pan de hamburguesa bueno amigos esta es la hamburguesa así quedó con la masa que hice con la harina quedó bien duro aquí hice otras que me salieron otras que me salieron y ya la estuve probando esta la estoy ya mordisqueada ya la mordí y bien idéntico al pan es diferente de color pero sabe igual que pan de hamburguesa sin harina sin gluten así que bueno una me salió un poquito deforme pero quedó bien y ya está bueno amigos la harina funciona sale como la mitad de barata la mitad de barata o hasta un poquito menos que la harina de almendras así que háganlo en sus casas así que nos vemos en la próxima chao